¡Buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os traigo filtrada ya la nueva skin del nuevo pack del club de febrero que aún quedan unos días, pero en el día de hoy se acaba de filtrar pues todo lo que sería todo el pack entero, ¿vale? Así que gente, como siempre, rápidamente si vais a hacer alguna comprita o algo en la tienda del Fortnite, pues súper agradecido que utilicéis el código del canal que es RobesCon2S y Y si os ha gustado el vídeo, gente, o la skin o lo que sea, dejad vuestros likes, suscribos al canal y compartid el vídeo. Y aunque no os guste la skin, no me dejéis vuestros dislikes, que no tengo la culpa yo de que no os guste la skin. Así que vamos, yo os aviso ya porque se está comentando que es muy fea, ¿vale? Vamos a ver, el nuevo pack del club del mes de febrero, vamos allá. Vamos allá, a ver, a mí personalmente no me parece muy guapa, pero tampoco me disgusta. Porque hay un estilo que está bastante guapo, os lo voy a mostrar, ¿vale? La skin es esta, esta de aquí es la skin, se llama Aftermath, después del mat, no, Aftermath, ¿ok? Es esta skin, que creo que es una skin reactiva, ¿vale? Trae un pico, una mochila y un estilo adicional. La mochila es esta que estáis viendo por aquí, que es una mochila reactiva o holográfica o algo así, es algo raro. Y el pico es este aquí, ahora os lo voy a mostrar un poco mejor, ¿vale? Este pack llega el 1 de febrero del 2022 en España, el 17 en Latinoamérica, ay, el 17, perdón, el 31 de enero en Latinoamérica, ¿vale? Cuesta, pues como sabéis, 11,99 euros o dólares, creo, un poquito más. Y luego, pues incluiría los mil pavos, ¿no? Este envoltorio que estáis viendo por aquí, un envoltorio raro y creo que es animado, reactivo o algo así, porque como veis tiene este símbolo, ¿eh? Vale, luego el pico es este de aquí, lo estáis viendo un poquito mejor, luego aquí estaríais viendo la skin, ¿no? Obviamente, el aftermath, que se llama así, y aquí, no sé si se ve bien, pero tenemos el estilo adicional, ¿vale? Un estilo que es como una especie de, bueno, se le quita la capucha, ¿no? Y la mascarilla y se le puede ver un poquito más la calavera, ¿no? Porque es una calavera, a ver si lo podemos ver un poquito mejor, así. A ver si, ese estilo a mí, la verdad es que me gusta, así en plan la skin colorida y tal, está bien. Vale, pues nada, este sería el nuevo pack, gente, así que eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, de ser así, dejar vuestros likes, suscribiros al canal, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludito y que seáis muy felices. Chao, chao.